¡Matronik! 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 ¡Más allá! 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 ¡Más ¡Se perdió! 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 ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Sigue, Jenny! ¡Sigue, Jenny! ¡Sigue, Jenny! ¡Símate! 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 ¿Los fueron ciertos? ¿Los están por tres? ¿Los están por tres? ¿El último, qué hicimos? Fíjense! ¡Vamos! ¡Síme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acompáñala! 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 ¿Le vas a la gorja? Sí, sí. ¿Le vas a la gorja? Se cayó. ¡Alzala! ¿Como empieza a realizar? Digo... ¡Ahora sí! ¿Dónde está el palco? ¿Dónde está el palco? ¿Quién está conmigo? ¿Está bien? ¿Estás bien? No, estás bien, porque está medio solida. ¿No? ¿Cuánto vende? ¿No, el pecho? ¡Dónde está conmigo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, troncos! ¡Abre! ¡Acá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Apoya! 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 Es un edificio, ¿no? Es un edificio, ¿no? Es un edificio, ¿no? Es un pedo de trabajo, ¿no? Pero ustedes están... Es que no, según yo hablan... Es que no hay que tener algo... ¿Dónde está aquí? ¡Gracias!